DJ D.L. Yo quiero acabar todos esos besos que te quiero dar A mi no me importa que duermas con él, aunque sé que sueñas ¿Por qué te ves mujer? ¿Qué vas a hacer? Decídete pa' ver Si te quedas o te vas, si no, no me busques más Si te vas, yo también me voy, si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez, hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy, si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez, hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón y conmigo te duelen los pies Solo con un beso yo te haré acabar Ese sufrimiento que te hace llorar A mi no me importa que vivas con él Porque sé que mueres con poderme ver Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver Si te quedas o te vas, si no, no me busques más Si te vas, yo también me voy, si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez, hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy, si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez, hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón y conmigo te duelen los pies ¿Quién es el que te quita el frío? ¿Qué vas conmigo? Rumpiamos con él, lloras casi un río Tal vez te da dinero y tiene poderío Pero no te llena, tu corazón sigue vacío Pero conmigo rompe la carretera Mandoleras de tu vida y algo que no sirve Sácalo pa' afuera, a ti nadie te frena, la super guerrera Yo sé que tú eres una fiera, dale, sácalo pa' afuera Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez, hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez, hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón y conmigo te duelen los pies Solo con un beso yo quiero acabar Ese sufrimiento que te hace llorar Como tú te llamas, yo no sé De dónde llegaste, ni pregunté Lo único que sé es que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer Como tú te llamas, yo no sé De dónde llegaste, ni pregunté Lo único que sé es que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer 1, 2, 3, break it down 1, 2, 3, break it down 1, 2, 1 Óyeme mamacita, tu cuerpo y carita Fiel morena, lo que uno necesita Mirando a una chica tan bonita y pregunto por qué anda tan solita Ven, dale ahí, ahí, moviendo usted eso pa' mí No importa idioma ni el país, ya vámonos de aquí Que tengo algo bueno para ti, una noche de aventura hay que vivir Óyeme ahí, ahí, mami, vamos a darle Compeando y bebiendo a la vez Tú tranquila que yo te daré una noche llena de placer Tú te llamas, yo no sé De dónde llegaste, ni pregunté Lo único que sé es que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer 1, 2, 3, break it down 1, 2, 3, break it down 2, 1 Oh, I got it, I got it Si necesitas, hay que tomaré Sigue bailando, mami, no puede Acércate a mi pantalón, dale Es más pegando como mi madre Si necesitas, hay que tomaré Sigue bailando, mami, no puede Acércate a mi pantalón, dale Es más pegando como mi madre Oh, 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 oh yeah Oh, oh yeah Pit me että jatlakiet ton mielip Yeah trvittemploy certificates ton mielip Nah Dakota Trvitt steadily Trvitt prata Trvittocracy Trvitt 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 Trvas Trvitt Trvitt ¡Suscríbete al canal! 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 Dicen que tengo mala fama Que me perturba una adicción Buscando cómplices miradas Hoy juego con doble intención Y en la oscuridad Quiere saber si lo que dice es verdad Y me pide más Aún sabiendo que la puedo lastimar No es culpa mía si me porto mal Baby, dime cuál es tu plan ¿Qué es lo que busca si te me acercas mal? ¿Cómo me mira? ¿Cómo me hace dudar? No es culpa mía si me porto mal No es culpa mía si me porto mal Baby, no es culpa mía si me porto mal Ella se quiere asegurar que todos sean rumores Y me tienta rozándome los labios con esos sabores Vamos lento que esto me está matando Tiene fuego en el juego Pero que te acercas mal Baby, dime cuál es tu plan ¿Qué es lo que busca si te me acercas mal? ¿Cómo me mira? ¿Cómo me hace dudar? No es culpa mía si me porto mal No es culpa mía si me porto mal Baby Baby Baby, dime cuál es tu plan No es culpa mía si me porto mal ¿Qué es lo que busca si te me acercas mal? No es culpa mía si me porto mal ¿Cómo me mira? ¿Cómo me hace dudar? No es culpa mía si me porto mal No es culpa mía si me porto mal No es culpa mía si me porto mal Y en la oscuridad Quiere saber si lo que dice es verdad No, no, no Y me pide más Aún sabiendo que la puedo lastimar No es culpa mía si me porto mal Baby Dime cuál es tu plan No es culpa mía si me porto mal ¿Qué es lo que busca si te me acercas mal? No es culpa mía si me porto mal ¿Cómo me mira? ¿Cómo me hace dudar? No es culpa mía si me porto mal No es culpa mía si me porto mal No es culpa mía si me porto mal Baby 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 Dime cuál es tu plan No es culpa mía si me porto mal ¿Qué es lo que busca si te me acercas mal? No es culpa mía si me porto mal ¿Cómo me mira? ¿Cómo me hace dudar? No es culpa mía si me porto mal Si me sigo No es culpa mía si me porto mal No es culpa mía si me porto mal No es culpa mía si me porto mal ¡Suscríbete al canal!